Estamos de vuelta en zona deportiva. La selección nacional de Guatemala pronto volverá a las canchas. Se va a medir en un par de compromisos contra su similar de Cuba. Bremen, la salchicha oficial del hot dog, les presenta toda la actualidad de la bicolor. Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. Esta semana, después de 20 meses de suspensión de fútbol federado, cortesía de Gerardo Pais y los hermanos Jorge Mario y Carlos Vélez, la selección nacional volvió a los entrenamientos en las arcas del proyecto Gol en un microciclo que se llevó a cabo de lunes a miércoles. Estos fueron los convocados por el profe Walter Claverí. De Municipal, el arquero Pablo César Mota, el defensa Héctor Moreira, el mediocampista Frank de León y el atacante José Carlos Martínez. De Los Cremas, Elías Enoch Vázquez, Marvin Ceballos, Rafael Morales, Rodrigo Sarabia, Robin Betancourt y Jorge Estuardo Vargas. De Huasta todavía, Kevin Norales, Wilson Pineda y José Márquez. De Cobán Imperial, Eddie Danilo Guerra, Ángel Cabrera, Eduardo Beltrán Soto y Jelstin Delfino Álvarez. De San Arate, Wilber Pérez. De Maracateco, Manuel Moreno. Del Deportivo Petapa, José Rosales y Prince Emanuel López. Mucho gusto. De Aurora, Neria Estuardo Lobos. De Siqui Nara, Luis Norberto Tatuaca. Y de Zacachispas, Denilson Luis Hernández. La selección volverá esta semana a los entrenamientos mismo microciclo de lunes a miércoles. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog. Muchas gracias a Bremen por este espacio hoy de la Selección Nacional de Guatemala que todos estamos muy contentos que ha vuelto a la actividad y que pronto la volveremos a ver en las canchas. Nos reencontramos el próximo domingo en Zona Deportiva, siempre acá por Canal 7.